Se puede adorar Que Dios sea quien llame a uno En el nombre del Señor Para hacer el predomero de su palabra Y hablar lo que Dios le ponga a uno En el corazón Yo sé que el Señor lo quiere Y eso es lo que traigo en este día A su nombre Amén Bendito el nombre del Señor Pero conmigo está nuestro hermano David Cabrera Y dejo una parte para que Cante una adoración Mi hija Angelí Y la hija mía Evangelista del Señor La que está con el teléfono Se levantó Porque cuando Dios habla Dios lo cumplirá Bendito el nombre del Señor Amén Yo no continuo mereciendo Aleluya Me gozo de poder verlo Ustedes una vez más Gloria a Jesús Estamos con ustedes Adorando al Señor Aleluya Y siento de bendición En esta tarde Gloria a Jesús Pudimos tocar la batería Gloria a Jesús Porque la verdad Hace tiempo que no he Tenido la oportunidad Pero lo hacemos Cuando podremos Para la gloria de Dios Amén Bendito el nombre del Señor Aleluya Y como todos nosotros Ya hemos cantado mucho Gloria a Jesús Pero en esta noche Quiero cantar también Gloria a Jesús Y quiero escuchar Palabra de Dios Amén Aleluya Que Dios tiene Aleluya Para nosotros En esta tarde Gloria a Jesús Y quiero mencionar Esta alabanza Que muchos de ustedes Se saben Y por favor Púrense conmigo Esta alabanza La que dice Alaba a Dios Gloria a Jesús En el nombre del Señor Aleluya Dios no rechaza oración Gloria a Jesús Con permiso Gloria a Jesús Vamos a comenzar Luego Gloria a Jesús Santo Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un gusto Sin respuesta O quedar en el sufrimiento Vas a solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él te manda Sus manos Es hora de vencer Oh, alabas Simplemente alabas Si estás sufriendo alabas Si estás llorando alabas No importa nada Cual avanza le escuchará Ni a Efraz No importa nada Si estás llorando alabas Ver honestidad No importa nada De nada Para aquel Sol Oye y me diga, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar, cantaba adiós, cantaba adiós, cantaba adiós, cantaba adiós. La gente necesita entender lo que Dios está hablando, cuando Él queda en silencio, es porque está acabando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él enciende tus manos, es hora de vencer. Oh, alabar, especialmente amabas, en tanto te guardabas, en tanto te guardabas. En tanto te guardabas, en tanto te guardabas, en tanto te guardabas. En tanto te guardabas, en tanto te guardabas, en tanto te guardabas. En tanto te guardabas, en tanto te guardabas, en tanto te guardabas. En tanto te guardabas, en tanto te guardabas, cantaba adiós, cantaba adiós. En tanto te guardabas, cantaba adiós. En tanto te guardabas, cantaba adiós, cantaba adiós. En tanto te guardabas, cantaba adiós. en el baño y el tuyo se le dio al cañón y el tuyo se le dio al cañón y la tuyo al cañón y la tuyo porque el único porque el único que el ritmo se le pudo al avanzar y yo al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando las vidas, manda tus ángeles contigo a luchar, que la verdad cuenta que nadie vuelve a amar, que el trabajador es lo que cumplía, la vida ha cumplido en lo que es mi venida, levanta tus manos, tu victoria que voy a comenzar. Canta crueld logró, que la verdad cuenta que nadie vuelve a empezar, que se puede, que se puede, que se puede, que se puede. Y alabar, alabar Dios Alabar Dios, que se me no me canso Y alabar tu noche, donde es que el Señor soy Y yo alabar tu noche Alabar Dios, alabar Dios Y alabar Dios, que se me no me canso Alabar Dios Alabar Dios, que se me no me canso Alabar Dios Que Dios es digno, aleluya Alabar Dios, que se me no me canso 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 Por un instante de tu amor Por un deseo de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, recordaría Alabar Dios, que se me no me canso 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 Un hombre que duele, esperita, me desespera, por ti. Por un momento de tu miseria, por unidad de Dios. Por un acero de tu gloria, por un rio con la bala. Un hombre que duele, esperita, me desespera. 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 ¡Gracias!